muy buenas a todos hoy os traigo un unboxing un poquito peculiar es un filtro epa de estos que actualmente se ponen de moda además es interesante porque tuve esta conversación con un amiguete hace bastante tiempo antes de que empezara todo este lío de coronavirus o por lo menos que estuviera tan tan implantado filtro epa es un tipo de filtro que se utiliza muchísimo en automoción son filtros en una filtración bastante más importante que los filtros que se utilizan en mascarillas la porosidad que tienen es muy finita y además el grado de filtrado es muy alto qué cosas tenéis que tener en cuenta cuando queréis elegir uno u otro pues a ver la verdad es que en el mercado hay una gama muy amplia entonces dentro de esa gama mínimo 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 tienen que tener h 13 el tipo de filtro que llevan h 13 es el más bajo luego hay h 14 h 15 16 y así si no me equivoco hay hasta no sé si llegaban hasta 19 en función del tipo de filtro va a tener un porcentaje de filtración en este caso este filtro coge partículas de 0,03 el virus hay que tener en cuenta que si no recuerdo mal era de 0,12 en aire lo que significa que si gotículas o algo en suspensión pues lo va a atrapar sin ningún tipo de problema este tipo de filtros es el que se tiene que colocar en colegios en universidades en institutos en lugares de enseñanza donde hay muchísima gente junta y es una locura tener las ventanas abiertas qué más hay que tener en cuenta pues bueno que hacen un cálculo aproximado de la cantidad de metros cuadrados que abarca en este caso por ejemplo son 220 metros cúbicos por hora lo que puede el cadr que es la capacidad de filtrado que tiene y está diseñado por unos 30 metros cuadrados podéis por ejemplo si tenéis una habitación que es de 40 metros cuadrados podéis poner dos muchísimo más sencillo muchísimo más fácil y además seguramente es más barato hay otros por ejemplo que he estado mirando también para el salón por ejemplo el salón es un poco más grande que a lo mejor son pues salón comedor entonces se juntan todos los metros cuadrados a lo mejor da unos 45 metros cuadrados lo que significa que este por ejemplo dos de estos valdrían perfectamente hay otros que dan 400 metros cúbicos por hora pero el precio es exageradamente caro pudiendo juntarlo pudiendo juntar varios textos este está en amazon os dejaré el enlace si no se me pasa si veis que se me pasa y no lo he puesto en la descripción pues me lo recordáis y os lo colgo en un periquete entonces esta opción era 65 euros 70 una cosa así lo que ha costado y vamos a ver un poquito qué tal funciona y un poquito las pruebas de limpieza también este tipo de filtro además del coronavirus para lo que sirve sobre todo es para tema de ácaros tema de alergias polvo pues al final todo eso viene bastante entonces bueno abrimos el paquete voy a intentar que lo veáis entero ahora ya si se ve entero bueno abro la caja encontramos primero el manual de instrucciones vale os enseñaba antes pero luego le echaré un vistazo por si viene algo interesante y ahora ya el aparato aquí dentro ya no viene absolutamente nada este tipo de aparatos tenéis muchísimos vale de tamaños de formas todos es que los hay incluso que son grandes que se ponen en el suelo que me parecen una burrada realmente para lo que se va a utilizar entonces este es el este es el filtro voy a ver voy a ver si lo puedo abrir bien que seguramente si viene aquí para abrirlo porque esto luego hay que cambiarlo en este caso hay que iniciarlo pero realmente esto es lo importante que este es el filtro propiamente dicho lo demás nada un motor con ventilador bastante básico bastante sencillo realmente esto es lo caro del aparato el tipo de filtro que lleva lo importante que veáis que venga cerrado que eso significa que no se ha usado muy muy importante si os venden uno usado eso se devuelve porque no vale para nada y aquí lo veis aquí tenéis número referencia para cuando haya que pedir el repuesto y luego ya tenéis aquí el filtro este es bastante parecido al que hay en los coches de hecho la forma es exactamente la misma en muchos coches si recordáis los vídeos del focus el focus era también redondo huele nuevo lo cual está muy bien eso así que vamos a ponerlo por aquí se cierra no tiene no tiene mucha historia tampoco cerrado abierto se quita y se pone y ahora supongo que este será el transformador que lleva uno normalito 220 va para la corriente normal que tenemos en casa vale pues nada como enchufarlo vamos a ver cómo funciona vamos a ver el nivel de ruido también aunque me parece que ponía 50 decibelios me parece bastante vamos a enchufar enciende tiene color inés no sé si aprecian creo que no ahí está flash no se va a apreciar mucho vamos a encender ahí encendemos y aquí está funcionando tres velocidades se cambia aquí al máximo si veis que se ilumina todo el bordecito ahora está abajo medio y al máximo al máximo la verdad es que hace bastante ruido para una clase es bastante incómodo bastante incómodo pero bueno si estáis en casa por ejemplo podéis poner al mínimo al mínimo la verdad es que no se oye está bastante 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 bien aquí se pone además se puede poner se puede dejar todo el día incluso no hay no hay mucho problema se puede programar también aquí veis la luz tonos más intenso y aquí lo podéis programar dos horas cuatro horas u ocho horas por ejemplo si es para una clase puedes ponerlo ocho horas tranquilamente mientras estás dando tus clases que funcione etcétera por ejemplo para dormir también lo puedes poner porque te va a limpiar el aire y si eres alérgico o tienes algún tipo de problema respiratorio te va a venir muy bien hay que tener cuidado también se apaga y ya está bastante bien pues poco más que añadir hay que tener en cuenta que estos aparatos como funcionan escogiendo todo el aire por aquí con lo cual hay que dejar muchísimo espacio alrededor si lo tenéis en una mesa por ejemplo como está está ahora mismo se puede quedar y por supuesto hacia arriba nada porque expulsa todo el aire que es completamente otro punto a favor bueno pues podría ser el primero que se cambia muy bien el filtro muy facilito de cambiar y sobre todo el consumo son simplemente 23 vatios la hora lo que consume así que os podéis hacer un cálculo más o menos rápido y vais a comprobar que bueno que puede merecer bastante la pena tener uno de estos en casa si estás tú solo y vives solo pues no tiene mucho sentido que tengas uno que te puede ayudar a purificar un poco el aire puede venir bastante bien si estás zona ordenadores que puede haber mucho polvo o algún tipo de zona diferente te puede venir bien tener un poquito de limpieza extra ácaros el tema de alergias etcétera etcétera polen para todo este tipo de cosas viene muy bien así que bueno aquí os dejo con el aparato espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis sobre los filtros me lo escribís que yo trato de contestarlos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima